Si te estás preguntando si tenés la obligación de votar, desde ya te digo que sí. La Constitución Nacional te obliga a que lo tenés que hacer. ¿Hay casos en los que no tenés que votar? Sí, si tenés 16 años y menor de 18 años podés votar. Si no lo haces, la ley no te sanciona. Tampoco tenés la obligación de votar si tenés 70 años o más. ¿Cómo saber si podés votar? Muy fácil, te fijás en el padrón electoral. Si figuras ahí, te toca votar. ¿En qué horario tenés que votar? Muy sencillo, desde que se abren las mesas a las 8 de la mañana hasta antes del cierre, a las 18 horas. Seguinos en Instagram. Te informamos. Elecciones 2019.